¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Gears 5 con su buen amigo Peter que en esta ocasión les enseña como se desbloquea el logro de Nací en Huracán de Fuego Cruzado que consiste en usar la habilidad de Destello de Jack y aturdir a 3 enemigos la habilidad de Destello de Jack es de las primeras habilidades que tenemos desde el acto 1 pero quizás luego juntar a 3 enemigos se les puede hacer muy complicado entonces yo les voy a enseñar en donde fue donde yo los saque pero también les menciono que no van a ver que me bote el logro en sí porque esto fue con una captura desde el Xbox One y que luego estoy tomando para quitárselas y pues cuando hago eso no me sale el logro ¿no? rara vez no grabo y justamente en esas veces que pasa eso pues me boto y fue así de ah ching pero bueno aquí te está diciendo que puedes esquivarla la de Destello es una que está aquí arriba vas a usar el botón de LT y Y para apuntar a los enemigos es algo que se te va a hacer muy común en el juego y que vas a usar muchas veces y yo no sé por qué lo hice creo que realmente no funcionaba para aturdir justamente este enemigo en específico pero pues estoy jugando en locura como ustedes están viendo aquí y me dije pues bueno tengo que intentarlo para medio atontarlo o algo y a este enemigo que están viendo aquí que ya es en el acto 4 perdónenme acto 1 capítulo 4 finales ya del acto 1 pues mandó a Jack explota o hace su destello y como son un chingo de enemigos no solo son 3 son como 100 entonces ahí fue cuando a mí me boto y fue así como yo lo saqué y entonces por si ustedes quieren hacerlo se van a encontrar con estos enemigos pues muchas veces en el juego pero esta fue la primera vez que yo lo encontré y aquí es que se los traigo cualquier duda o comentario por favor déjenmelo aquí abajo y espero haberlos ayudado como siempre soy su amigo Peter y lo está viendo en el siguiente video bye bye